Buenas tardes. En esta mesa se va a tratar el tema de los servicios públicos del siglo XXI. Y antes de empezar con una pequeña introducción, voy a hacer yo una introducción. Los ponentes van a hacer exposiciones de un cuarto de hora aproximadamente. Y hemos decidido que entre esa intervención y la siguiente sea cuando se recojan las preguntas que si vosotros y vosotras os parece bien vais anotando las cartulinas y así que la segunda intervención sea ya la respuesta, y para que haya un poquito de diálogo, la respuesta a esas preguntas que hayáis hecho. Bueno, ¿de qué vamos a hablar aquí? De sanidad, de educación y de dependencia. La vida de la gente está condicionada por numerosos determinantes sociales. Y la confluencia de todos esos determinantes sociales, como puede ser la riqueza, la distribución de la riqueza, las condiciones de empleo, tener o no tener empleo, accesibilidad y condiciones de la vivienda, transporte, etc. Servicios públicos, incluyendo los sanitarios, educativos y de cuidados. Y todo esto confluye y genera o puede generar peores indicadores de salud, de educación y de dependencia en las áreas geográficas y de dependencia en las áreas geográficas y grupos sociales con menos recursos y con mayor privación material. Estos determinantes inciden en distintos grupos sociales que se caracterizan por la clase social, por el género, el grupo étnico, situación migratoria, lugar donde se vive, etc. Y son las causas fundamentales que explican muchas cosas. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué explica? Por ejemplo, que haya diferencias, por ejemplo, sanitarias entre la incidencia y la muerte, por ejemplo, por coronavirus. Tus condiciones sociales marcan todo ese tipo de problema. Así, según Mike Davis, el coronavirus es en realidad una constelación de epidemias, leo textualmente, generada por factores socioeconómicos y sanitarios estrechamente interrelacionados que sinérgicamente aumentan la probabilidad de ser contagiado. ¿Qué son los servicios públicos? Básicamente son importantes compensadores de desigualdad. Claro, afectan, todos pueden servirse, todas las personas pueden servirse de ellos, independientemente, desde luego, de su nivel de renta. Aunque este servicio, estos servicios sociales, no pueden eliminar o eludir los condicionamientos de los que antes hemos hablado. Pero, en el fondo, los servicios sociales implican una gran cantidad de dinero. La sanidad maneja muchísimo dinero. La educación también y la dependencia casi esperemos que también. El capital privado no tiene fuentes de negocio infinitas y se fija en esta gran cantidad de dinero que manejan los servicios públicos y lo considera como una fuente de negocio. ¿Por qué no lo manejo yo en vez de manejarlo el poder público, en vez de manejarlo la administración? Desde gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista y en las comunidades autónomas, también desde otros gobiernos, se facilita de distintas maneras la privatización del poder público. Por ejemplo, en sanidad mediante legislaciones. La ley general de sanidad de 1986, aunque es una ley que produce la asistencia universal sanitaria, deja abierta la puerta a la sanidad privada, a la privatización. Aunque, pese a todo, recomienda que la sanidad publicada haga uso de la sanidad privada solo en circunstancias en las que no exista ese servicio público. Y, desde luego, la ley 1597, que fue aprobada en las Cortes con el apoyo del Partido Popular y del Partido Socialista, donde ya se abre claramente la puerta a nuevas formas de gestión de la sanidad pública. ¿Qué pasa en educación? Pues, lo mismo. El primer gobierno del Partido Socialista trajo la esperanza de una educación pública y laica, pero por presiones, por la propia ideología, por la propia visión que tiene del mundo el Partido Socialista, le llevó a defender una educación, por una parte, una educación pública y, por otra parte, una educación concertada, caracterizada prácticamente en su totalidad por ser, depender de la Iglesia católica, pero financiada con dinero público, pero bajo control exclusivo de la Iglesia, ¿no? De manera que no hay o no ha habido fiscalización por parte del Estado de ese dinero público y, desde luego, no ha habido resultados, análisis de resultados, tanto en educación, en calidad de educación, como en el caso del sistema sanitario privatizado, tampoco resultados en salud, ¿no? Ninguno de los dos se han planteado este tipo de estudio. Y que, desde luego, cuando viene la crisis, mientras que se aplican recortes a la sanidad pública y a la educación pública, en ningún momento se han aplicado recortes ni a la sanidad privada ni a la educación pública concertada. Yo quiero señalar que, cuando se privatiza un servicio público, el Estado pierde poder y su función distributiva que tienen esos servicios públicos desaparece a favor del negocio, que es lo que busca la empresa privada porque esa es su esencia, ¿no? Esa es su función de ser. Pensábamos que, con la pandemia, iba a haber una especie de revisión de todo este planteamiento, pero estamos comprobando que, aunque la pandemia ha puesto en primer punto esa percepción que tiene la población de que los servicios públicos son indispensables, estamos comprobando que en ningún momento hay ningún intento de reforzamiento, sino que se apuesta por la colaboración público-privada, es decir, por lo que nosotros consideramos que es la parasitación de la empresa privada de las fuentes públicas. Por otro lado, se supone que vivimos en un estado de bienestar, pero que es un estado de bienestar cada vez más deteriorado, desde luego, que nunca contó con las mujeres. De hecho, se apoyó en una gran cantidad de trabajo femenino ni reconocido ni remunerado, como son el cuidado infantil, el de nuestros mayores, el de nuestros dependientes, ¿no? Los países gobernados tradicionalmente por las derechas, que se caracterizan en teoría por ese, como tener a la familia en el centro de la sociedad, por lo que se caracterizan en realidad, es por la falta de apoyo institucional a las familias, aunque en su discurso ideológico digan lo contrario. ¿Cuál es la práctica de esto? Consideran a la mujer inferior al hombre y dedicada al hogar, impiden la incorporación plena de la mujer al mercado laboral, como demuestra la ausencia de apoyo económico, de servicios sociales necesarios para esa incorporación, guarderías gratuitas, trabajo flexible y justo, residencias, centros de día, etc. Y promueven la brecha salarial entre hombres y mujeres. Este es el panorama con el que nos encontramos ahora. Ya he dicho, en la crisis sanitaria nos abre una oportunidad de reconstruir servicios públicos a la altura de los nuevos retos. Y en el siglo XXI, asumiendo las lecciones aprendidas y poniendo en el centro los derechos. En este taller vamos a hablar de sanidad, educación y dependencia. Y permitidme que empiece por sanidad y presentar al primer ponente, que es Marciano Sánchez Baile, el doctor Marciano Sánchez Baile. Es doctor en medicina, pediatra y portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Salud Pública. Vicepresidente de la Asociación Internacional de Políticas de Salud y es autor de numerosas publicaciones sobre sanidad y gestión. Yo quiero plantear de entrada lo que está ocurriendo en la Comunidad Valenciana, que desde el 2015 se ha iniciado un proceso de desprivatización de la sanidad pública, la sanidad que estaba privatizada bajo el modelo de concesión sanitaria y que parece que es la única comunidad donde esto se está llevando adelante. Se ha desprivatizado el hospital de Alcira, se está ahora en proceso de desprivatización del hospital de Torrevieja, porque en ambos hospitales se ha acabado el periodo de la concesión, pero este proceso se está enfrentando a multitud de problemas. La privatización es muy fácil, muy sencilla, pero la desprivatización es un verdadero calvario de procesos judiciales cuando la ley lo establece claramente. Pero la empresa privada se niega rotundamente a dejar un bocado muy suculento y echa mano de cualquier tipo de proceso judicial o cualquier tipo de artimaña ya al final para impedir este asunto, aparte de lo que desprestigian a la sanidad pública. Esta pregunta, este planteamiento se lo dejo en el sentido de que parece que vamos a desprivatizar, pero las cosas se están poniendo muy difíciles. Pues el doctor Marciano, que comience su exposición y a ver este tema cómo lo aborda. Bueno, pues nada, en primer lugar muchas gracias a todos y todas por su presencia y a Podemos, ¿no?, por haberme invitado a estar aquí con ustedes. El reino de Marciano. ¿Me está en el libro? Marciano, yo creo que sí te invito a la mascarilla. Bueno, no pasa nada. Sí, los que están hablando se lo ponen. ¿Ah, sí? Vale. Bueno, evidentemente yo voy a hablar fundamentalmente del sistema sanitario, no de otros temas que tienen que ver con la salud, ¿no?, que probablemente son tan importantes o más que ellos, ¿no? Pero hablar de todos los temas que tienen que ver con la salud es hablar de todo, o sea, hablar del mundo, ¿no?, real, ¿no?, porque todas las cosas acaban produciendo un efecto sobre la salud de las personas, o prácticamente todas, ¿no? Entonces, vamos a hablar, ya digo, del sistema sanitario. Pásame aquí. Bueno, entonces voy a hacer un listado de los principales problemas que tiene el sistema sanitario. Voy a poner quizás más datos de los precisos, pero como van en transparencia, pues se lo dejo que lo vean ustedes, ¿no?, más que contarlos mucho. Y luego voy a intentar plantear cuáles son, en mi modo de ver, las soluciones que tendríamos que abordar. La siguiente, España, el Estado español se ha caracterizado desde siempre por tener un bajo gasto sanitario, especialmente el público, ¿no? Ahí vienen recogidos el gasto sanitario público per cápita, en dólares en poder caritario de compra y en porcentaje sobre el gasto sanitario total de España, y al lado los de la OCDE, ya ven que en nuestro significativamente más bajo, y debajo está el gasto sanitario total, también per cápita y en porcentaje del PIB, y ya ven que también es más bajo en dólares en poder paritario de compra por habitante y año, ¿verdad?, que el promedio de la OCDE, pero no así en el porcentaje del Producto Interior Bruto. Y debajo está el gasto de bolsillo, que está expresado en porcentaje del gasto sanitario total. El gasto de bolsillo es muy importante considerarlo porque es lo que gastamos los ciudadanos y las ciudadanas cuando hacemos uso del servicio sanitario. Ahí están los copagos, por ejemplo, los copagos de los medicamentos, el dinero que pagamos al dentista o si vamos a un servicio privado, ¿no? Y ese porcentaje, como ven, España es llamativamente alto, ¿no? La siguiente, el sistema sanitario había tenido, además de esa situación previa, había tenido grandes recortes económicos con la crisis de 2008, que en el sistema sanitario se vieron a partir de 2009, ¿no? Entonces, ya ven, como pasamos de 70.000 millones de euros a 61.000 millones en el 2013 y solamente a partir de 2018 se ha logrado recuperar el presupuesto del gasto sanitario público, ¿no? Es decir, alcanzó un promedio del 12,39%. La siguiente y la siguiente. Pasa, pasa. Es un gasto sanitario que además está muy mal repartido, ¿no? Ahí está el gasto sanitario, el gasto realmente efectuado per cápita por las comunidades autónomas, ¿no? Entonces, ya ven que hay mucha disparidad porque va desde 1.212 euros, en este caso de Andalucía, está señalada con una Cruz Madrid, ¿verdad? Hasta 1.753 del País Vasco. Pasa la siguiente. Y esto se ha mantenido en el tiempo, ¿no? Estos son presupuestos sanitarios. La anterior era gasto realmente realizado y esto es dinero que se presupuestó, ¿no? Y ahí también ven como hay una horquilla excesivamente amplia y esta horquilla va, pues, desde, en este caso, 1.236 euros per cápita de la Comunidad de Madrid hasta 1.808, 9, perdón, del País Vasco, ¿no? Es decir, hay una diferencia. Claro, si hay tanta diferencia en el dinero que por habitante y año se dedica al sistema sanitario, no se pueden garantizar las mismas prestaciones. Por muchas diferentes situaciones que hay en cada comunidad autónoma y diferentes formas de gestionar ese presupuesto, ¿no? O sea, que si hubiese una horquilla más pequeña, pues, se podría justificar en algunos casos, ¿no? Porque está claro que hay comunidades autónomas más envejecidas, comunidades autónomas con un territorio mucho más grande, la insularidad, que también tiene un efecto, el nivel socioeconómico. Hay muchas cosas que influyen en el coste de los servicios, ¿no? Pero si hay tanta diferencia, está claro que la situación no va a ser la misma. La siguiente. Tenemos un gasto farmacéutico desbocado y que, además, crece sin parar. Ahí están, estos son datos del Ministerio de Hacienda, entre 2014 y 2020, el gasto farmacéutico público creció un 29,51% en el promedio del país. En el caso de la Comunidad de Madrid, un 50,83%. El crecimiento que ha tenido el gasto sanitario público entre esos años se mueve alrededor del 12,15%. Es decir, el gasto farmacéutico se ha comido prácticamente todo el incremento presupuestario que se ha producido. La siguiente. El sistema, además, ha habido un fenómeno de privatización muy importante, ¿no? Que viene desde muy lejos, o sea, que viene desde la época casi del franquismo, ¿no? En alguna comunidad autónoma como Cataluña. Pero, posteriormente, después de la Ley General de Sanidad, que hubo un refuerzo del sistema sanitario público, a partir del informe de abril, pues empezó a producirse un incremento de la privatización. Tradicionalmente, en atención especializada, con grandes diferencias, con comunidades autónomas con una elevada privatización, como era Cataluña, o bajas en Extremadura y Andalucía, donde con el nuevo gobierno se ha empezado a incrementar de una manera muy notable la privatización. Reiniciada en los años 90, mediante muchas fórmulas de lo que se llama colaboración público-privada, que no vamos a concretar, ¿no?, para no comernos el tiempo, que se produjo un reconocimiento con la excusa de la crisis y que, evidentemente, lo que sabemos hasta ahora, que ya tenemos muchos datos, es que incrementa los costes y deteriora aún más los centros de gestión pública, porque cuanto más presupuesto va a parar a los centros privados, menos dinero hay para los centros de gestión pública. Y luego, porque por parte de muchas comunidades autónomas, se lleva a cabo una política intencionada de deterioro del sistema público para que haya un hueco para el negocio privado, ¿no?, como es poca utilización de servicios, cierre en algunos casos de centros y servicios, etc. La siguiente, otro hecho muy llamativo, es el deterioro de la atención primaria. La atención primaria, a pesar de que se dice continuamente, es fundamental para el funcionamiento del sistema sanitario, y todas estas cosas que ustedes oyen en los noticiarios, pues siempre ha sido una hermana pobre el sistema sanitario. Ahí ven como los servicios sanitarios privados, estamos hablando en este caso de gasto, recibió el 14,3% del gasto realmente realizado en 2019, es decir, una parte muy pequeña. La siguiente, y además fue especialmente deteriorada con los recortes, y luego habría muy pocos recursos y una gran presión asistencial, ¿no?, de manera que, por ejemplo, los médicos de familia tenían un número muy importante de tarjetas sanitarias, el 38,77% en 2018, con más de 1.500 tarjetas sanitarias. Luego, tenemos una situación muy extraña, que es prácticamente peculiar de este país, que es que en atención primaria hay más profesionales de medicina que de enfermería, cuando habitualmente sucede exactamente lo contrario en los países, digamos, más o menos de nuestro entorno, en el sentido de parecidos en un sistema económico, social y sanitario. Y luego, a partir de los años 2015, empezaron a producirse demoras muy importantes en las citaciones, ¿no? Ya ven, pues en 2018 el 24% señalaba recibir cita con más de seis días, y en Cataluña el 48%. La siguiente, me quedo sin resuello, ¿eh? La salud pública se vio postergada, no se desarrolló la ley de salud pública, poco presupuesto, el 1,1% en 2019, y nunca se aprobó el plan integrado de salud, que se suponía que tenía que establecer los objetivos del conjunto del Sistema Nacional de Salud. Cuando la Ley General de Sanidad, en 1986, decía que debía aprobarse, o sea que ya llevamos algún retraso, ¿no? La siguiente, hay un gran déficit de camas hospitalarias, ahí tienen la comparación de los países de la OCDE, con una flecha, está España, y ya ven que nuestra situación está claramente muy por debajo del promedio. La siguiente, también de camas UCIs, sucede lo mismo, la flecha es España, ya ven el promedio, claro, esto explica también por qué en cuanto hay cualquier pico de la demanda asistencial se produce un colapso de los hospitales, el último ejemplo ha sido lo del coronavirus. La siguiente, ha habido una erránea política de personal, con los recortes disminuyeron entre 30 y 52.000 trabajadores en el sistema sanitario público, que no se han recuperado todavía, hubo un recorte muy importante de las plazas de formación por grado, se pasó de casi unas 7.000 plazas en 2009 a 6.000 en 2015, es decir, 1.000 plazas menos, claro, esto a corto plazo no tiene casi ningún impacto, pero cuatro años después, que es el tiempo que tarda en formarse un especialista, no hay especialistas en el mercado, cuando habla, tanto se habla, no tenemos médicos para contactar, pero si ustedes redujeron las plazas de formación, cómo van a tener médicos para contratar, si ustedes se encargaron de que no hubiera especialistas, y hubo un gran deterioro de las condiciones asistenciales. De manera general, la siguiente, hay que decir claramente que no faltan médicos, ahí está la situación de España, siempre con una flecha, estamos por encima del promedio, la siguiente, pero en realidad lo que faltan son profesionales de enfermería, donde estamos muy por debajo del promedio de los países desarrollados. Pasa la siguiente y la siguiente, los 15 minutos, y bueno, pues ya veré si puedo. Nosotros estamos en el grupo de países que tienen muchos médicos, pero pocos profesionales de enfermería. La siguiente, todo esto unido ha hecho que se disparasen las listas de espera, tenemos unas listas de espera tremendas, estos son los últimos datos que ofreció el ministerio, y lógicamente la siguiente, el correlato de toda esta situación, es que se dispararon los seguros privados. En España, el aseguramiento privado pasó de 9,238 millones de personas en 2015, a 11,056 en 2020. En el año 2020, hubo 469.768 personas más que se hicieron un seguro privado. Y eso tiene que ver con el cierre de la atención primaria, el cierre de los hospitales, la cancelación de intervenciones quirúrgicas, de pruebas diagnósticas, etcétera, etcétera. La siguiente, ha habido tradicionalmente una ausencia de participación, y graves problemas de coordinación del sistema sanitario. La siguiente, la pandemia lo empeoró todo, se cerró la atención primaria, los hospitales colapsaron, etcétera. La siguiente, y se suponía que el plan de reconstrucción iba a dar un aire a esta situación. Sin embargo, no ha sido así, porque el plan de reconstrucción hace muy poco caso del sistema sanitario. La siguiente, ahí tienen, por ejemplo, en la barra pequeña, en amarillo, en cantidades, en miles de millones de euros, y en la otra barra, en azul, en el porcentaje sobre el dinero que se recibe de Europa que se dedica al sistema sanitario público. España es el tercer país de Europa que menos dedica el plan de reconstrucción a la sanidad pública, ¿no? Con una diferencia, pues fíjese, en España son el 1,5, en Italia, que ha tenido una situación muy parecida a la española, con la COVID, es el 22%, y dos países como Portugal y Grecia dedican más dinero en cantidad absoluta en el plan de reconstrucción al sistema sanitario y porcentajes del 8 y pico, el 9%, ¿no? Así que, bueno, pues una situación difícilmente comprensible. Y la siguiente es una curiosidad, pero tiene su interés, ¿no? Dice, estas son las cosas que se dicen en el plan de reconstrucción que son prioritarias. La primera, fortalecimiento de la atención primaria y comunitaria. Vayamos al final de lo que se dice y dice, ayudas del Estado. La reforma se aplica sobre el sistema nacional de salud de carácter público. Como tal reforma, no implica gasto, no supone ayuda del Estado. ¿Esa es una prioridad? ¿Una prioridad que no se va a dotar económicamente? ¿Que se la dota con cero euros? Bueno, pues ya saben lo que quiere decir esto, ¿no? La siguiente, bueno, y la siguiente, pásala porque no... ¿Qué cosas habría que plantearse? Bueno, pues ahí, habría que plantearse primero en el tema de financiación. Necesitamos una financiación suficiente del sistema. Alrededor de un 7, un 7,5% del PIB, pero fundamentalmente necesitamos un aumento de 1.000 euros per cápita. Habría que disminuir las desigualdades interterritoriales y eso solo es posible si se arbitra un mecanismo de financiación finalista. En este momento, las comunidades autónomas reciben una cantidad de dinero para todas las competencias que asumen y ellas deciden cómo lo reparten entre sus diferentes competencias. Eso es lo que produce tantísimas desigualdades, fundamentalmente. Hay otras cosas más, ¿no? Y luego tendría que ser una financiación en base a las necesidades que deberían establecerse por un plan integrado de salud. La siguiente, habría que controlar el gasto farmacéutico. Claro, si dedicamos más dinero a la sanidad y todo se va a la farmacia, lo que favorecemos es el negocio de las multinacionales. No favorecemos ninguna otra cosa, ¿no? Hay que asegurarse que el incremento de gasto farmacéutico está por debajo del incremento real del presupuesto sanitario y luego, una cosa muy importante, habría que promover una industria farmacéutica pública que nos permitiera tener medicamentos a un precio razonable. Conviene recordar que estas vacunas que nos ponen a todos y todas las estamos pagando en un precio que oscila entre 5 y 15 veces el coste de producción y no digamos los costes de investigación que ya se han conseguido superar con mucho hace muchísimo tiempo, ¿no? Cuando se pusieron el primer millón de vacunas ya se superó lo que las farmacéuticas habían invertido en investigación porque también conviene recordar que entre el 80 y el 90% de lo que se gastó en investigación lo pusieron los estados, los diversos estados, ¿no? Bien, la siguiente, hay que plantearse que tener la privatización y recuperar lo privatizado, lo primero es parar la dinámica privatizadora cada semana se privatiza algo en el sistema sanitario público que puede ser muy importante o muy pequeño pero algo se privatiza si no se para esa dinámica al final la estrategia del Partido Popular y está muy clara, ¿no? Y además venía ahora que está tanto de moda hablar contra el Capital o el Manifiesto Comunista y tal pues venía ahí, ¿no? Es decir, la estrategia es conseguir una acumulación de cambios cuantitativos para conseguir un cambio cualitativo, ¿no? Y eso es lo que se está haciendo, ¿no? Cada vez que se privatiza algo se van acumulando casos para acabar convirtiendo el sistema en un sistema privatizado, ¿no? Luego hay que recuperar lo privatizado como ya ha dicho Rosa la cosa no está tan fácil pero donde hay voluntad política se hace o sea, que está tan fácil pero no es imposible y la dificultad fundamentalmente tiene que ver con la voluntad de hacerlo, ¿no? Y luego sería conveniente y bueno hacer una legislación que brinde la provisión pública La siguiente habría que impulsar y desmedicalizar la atención primaria dedicándole un 25% del presupuesto sanitario público a la atención primaria ya si recuerdan gastamos dedicamos el 14%, el 14,5% en Madrid el 10,4% habría que establecer ratios máximos de personas asignadas a cada profesional potenciar la enfermería es muy importante porque hay que hay que ganar la atención comunitaria la prevención y la promoción y luego una cosa fundamental que es crítica hay que abrir los centros de salud a la población no puede ser que estén abiertos los teatros los bares los restaurantes pero no estén abiertos los centros sanitarios la población tiene derecho a una atención presencial porque si no no hay no es posible hacer ya no se hace hace mucho tiempo medicina familiar y comunitaria pero es que si a la gente solo se la atiende por teléfono tampoco se va a hacer medicina lo que se está haciendo es lo que hacen las personas estas de Vodafone que nos llaman a todos y todas de vez en cuando eso no es hacer medicina es otra cosa y eso lo tenemos que tener así de claro dos minutos quizás bueno la siguiente y la siguiente bueno habría que potenciar la salud pública desarrollando la salud pública y aumentando el presupuesto al menos duplicándolo la siguiente habría que incrementar las camas hospitalarias de la red de gestión pública para tener el promedio de camas que tiene la Unión Europea o la OCDE necesitamos entre 50 y 70 mil camas de gestión pública en el conjunto del país algunas comunidades autónomas más en otras menos ¿vale? la siguiente hay que reforzar la política de personal con una con un número suficiente de profesionales fundamentalmente de profesionales de enfermería convocando todas las plazas de atención especializada que están acreditadas que no se convoca todas en esta última convocatoria que se ha acercado a las 8 mil plazas todavía queda un 3 o un 4% que no ha salido a concurso ¿verdad? y fomentando la dedicación exclusiva ¿no? para que haya claramente una una identificación de los profesionales con el buen funcionamiento del sistema sanitario público la siguiente y la siguiente fomentar la participación de profesionales y ciudadanía en el sistema nacional de salud y mejorar la coordinación e integración del sistema sanitario público bueno perdonen que he ido a matacaballo pero quería que Rosa no me cortase la cabeza no gracias en definitiva la sanidad del siglo XXI debe ser una sanidad de gestión pública como siempre se ha defendido y desde luego bien financiada pasamos ahora a la la educación otro servicio público la educación don Agustín Moreno García que como dice el diario es un sindicalista convertido a profesor que terminó su carrera en un pasillo de aplausos declaró la lógica de la derecha que siempre ha sido muy segregadora en lo educativo y que intenta invertir lo menos posible es lanzar campañas de desprestigio del profesorado y decir que estamos siendo educados por encima de nuestras posibilidades pues el señor Agustín Moreno cuando quiera y una pregunta que me gustaría lanzar desde aquí ¿cuál es la función social de la educación? Muchas gracias Buenas tardes a todas a todos muchísimas gracias por la invitación cuando llegue de minuto me avisa Rosa ¿vale? un poco a tiempo consumir más tiempo de la cuenta ¿le he dado ahora? ahora sí vale creo que muchas gracias por la invitación y buenas tardes y por asistir daré respuesta un poco a la importancia social de la educación pero yo creo que más importante en este foro en esta universidad de una fuerza política dar respuesta a la importancia política que tiene la educación y por lo tanto la importancia estratégica si le ponemos el título de los servicios públicos en el siglo XXI no hablamos de la agenda 20, 30 ni 50 ya hablamos sobre el siglo XXI hay que hablar de estrategia un poco a lo gordo las grandes líneas de estrategia aunque acabará aterrizando en algunas propuestas algunas reflexiones sobre la coyuntura más inmediata porque la estrategia y el futuro se va construyendo paso a paso y cada paso que demos ahora si es en la buena dirección contribuye a abrir caminos en ese horizonte a medio o a largo plazo o vamos para atrás sino que ir a Burgos como coja la carretera de Andalucía no llega a Burgos más que después de dar 40.000 kilómetros de recorrido bien yo creo los servicios públicos son fundamentales son pilares fundamentales del estado y bienestar y la educación es un servicio público por supuesto pero es algo más entiendo que es un derecho humano un derecho humano fundamental y que la izquierda tiene que tomar conciencia de ello o de su importancia estamos sometidos al mismo proceso los servicios públicos de agresión de pulsiones privatizadoras nos están aplicando el manual del buen privatizador que significa como explicaba antes Marciano recortes de la inversión reducción del gasto y de la inversión proceso de deterioro del servicio público abrir espacio para la oportunidad de negocio a los sectores privados que se hace de diferentes formas a veces transfiriendo los centros por ejemplo la venta de centros públicos que se ha intentado a veces eso es más de sanidad en el caso nuestro de la educación lo que hacen es que nos vacían la clientela se llevan los alumnos transfieren los alumnos a la red privada y fundamentalmente a la privada concertada que es la sostenida con fondos públicos se producen cierres de centros nos atiende la demanda social de crecimiento de fortalecimiento de ampliar las unidades etcétera etcétera pero bueno para hablar de estrategia alguna cuestión un poco de principios la educación es una garantía de futuro evidentemente pero puede jugar dos papeles o ser una palanca de cambio de cambio político y de transformación social o ser un mecanismo de conservación del estatus quo y ahí es donde nos las vemos la derecha y la izquierda las fuerzas conservadoras son las fuerzas progresistas que intentamos cambiar y mejorar nuestra sociedad por eso es un campo de batalla tan importante para todos por eso por ejemplo en España es tan difícil alcanzar a un acuerdo sobre un pacto educativo que dé estabilidad a la legislación y que establezca unos mínimos consensos es un campo de batalla fundamental que está mediatizado por su historia y cuando digo historia no solo digo la transición digo el franquismo y digo hasta los ecos del siglo XIX y del peso que tiene el pensamiento conservador en España la iglesia y los sectores privados que buscan el negocio además de la importancia social la importancia educativa en sí misma ciudadana tiene una importancia estratégica brutal con la educación en mi entender y a veces no lo comprendemos o no le damos esa dimensión está en juego la hegemonía política quien controle la educación de alguna manera puede hacerlo al servicio de la sociedad o puede hacerlo al servicio de intereses de parte intereses de sectores de las élites por ello la derecha intenta controlar todos los púlpitos y los púlpitos son los clásicos esos de todos entendemos que son los púlpitos los medios de comunicación o los los medios de en fin de desinformación masiva y y la educación porque a la derecha no le gusta la educación pública o le molesta la educación pública yo creo que hay básicamente cinco razones porque garantiza una población formada informada una población crítica una población comprometida con la mejora de su sociedad y porque garantiza la igualdad de oportunidades es un elemento que bueno que asegura un principio de igualdad importante no le gusta tampoco porque es un servicio si se hace bien de calidad es un servicio caro que requiere impuestos ellos están por la política de cuanto menos estado mejor y bajar los impuestos sobre todo a las rentas altas a los ricos a los patrimonios porque restringe el negocio sobre un servicio público tan esencial pues al capital una educación pública evita pues bueno todo ese se meter la cuchara para obtener beneficios con ello porque puede evitar que la educación se reduzca a un potente y caro instrumento al servicio de las empresas y que lo hagan favor del desarrollo personal humano de la transferencia de conocimiento etcétera etcétera y porque el sector público debe impedir el adoctrinamiento la extensión del adoctrinamiento especialmente el religioso por eso para la izquierda la educación debería ser lo primero por muchas razones incluyo ese elemento que es el político lo decía Danton el revolucionario francés y esto es día de verdad Javier estamos recordando la figura de Justa Freire y de los maestros republicanos ellos lo tenían muy claro si no se cambia la mentalidad de una generación si no se crean libertad si no asumen esos valores es muy difícil transformar con perspectiva de futuro al conjunto de la sociedad si no se cambian las cabezas no se cambia a las personas y no se cambia el mundo de nuestro alrededor la educación por lo tanto bueno pues tiene yo creo que esa clave esa finalidad que va más allá de lo que es objetivo en sí mismo la educación es acompañar en el desarrollo humano personal académico moral a los niños a las niñas a los jóvenes y educar en base pues a la ciencia en base al conocimiento más probado y en base a los derechos humanos que como su nombre indica son los derechos de todos no son derechos de una parte ni un partido político sino absolutamente de todos eso es lo que nos hace crecer en tolerancia en respeto en diversidad eso es lo que realmente hace fuerte y cohesiona social y políticamente a las sociedades decía Freire Paulo Freire que ahora se cumple el centenario que la educación pues tiene que optar entre ser bancaria o liberadora entre enseñar a obedecer o enseñar a pensar entre que nos convirtamos en súbditos y sumisos o en personas y ciudadanos y ciudadanas libres que construyamos una sociedad a medida del ser humano la defensa de la educación yo creo que en estos momentos pasa por enfrentarse a la ofensiva privatizadora y ver si somos capaces de sacar jugo y partido a las posibilidades que pueda haber entre otras por ejemplo la existencia de una nueva legislación educativa a nivel estatal porque esas pulsiones de privatización son muy potentes en el terreno no solo económico sino en otros terrenos en el terreno del negocio ideológico y del negocio político la LONLOE que es la ley actual educativa es una ley interesante que suprime algunos de los excesos de la ley BER pero es una ley moderadita es una ley que tiene ese aroma de pérdida de oportunidad de pérdida de oportunidad para dar un avance mayor al fortalecimiento de la educación pública y generalmente lo importante suele estar fuera de la escena lo que realmente está en juego lo que realmente va a medir la capacidad de esa ley para que tenga un impacto en el modelo educativo español es si en el transcurso del tiempo en el que pueda desarrollarse es capaz de fortalecir de ampliar el espacio de la educación pública o no o no o seguimos sufriendo esas presiones tan poderosas que hay hay yo creo que cuatro ejes fundamentales para nosotros uno debería ser la defensa del carácter público de la educación de la titularidad y de la gestión pública y eso supone bueno pues tener muy claro que es necesaria una educación inclusiva una educación laica una educación de calidad una educación bien financiada y que habrá que oponerse a todos aquellos intentos desde comunidades autónomas controladas por la derecha de coger y blindarse y potenciar el sector privado concertado pagado por todos lo que en Madrid llaman ley maestra que es un escándalo que le pongan un nombre tan digno y tan bonito a una ley que solo buscará segregación y la potenciación de los colegios privados concertados va buscando eso entonces yo creo que se debería tomar nota desde la izquierda ahora mismo que estamos en el gobierno también de cómo defender la ONU frente a esa ofensiva de seguir achicando el espacio a la educación pública y habría que atacar y hay que atacarlo ideológicamente a ese elemento de la segregación porque es el fondo de todo cuando se segrega es para que no todos lleguen al mismo destino es para dejar a personas en el camino la segregación consiste básicamente en eso y claro si se destinan fondos públicos de todos a estructurar en colegios y en aulas a los niños y las niñas por su clase social la verdad es que estamos haciendo un auténtico disparate del punto de vista de la utilización de los recursos públicos tan solo el 10% de aquel alumnado que tiene posibilidades algún tipo de posibilidades de riesgo de fracasar está recogido en el sector privado concertado tan solo un 10% con lo cual no hay ningún reparto equitativo yo creo que hay que combatirlo ideológicamente porque tiene tres elementos que son terriblemente peligrosos el primero es que la segregación es injusta el segundo que la segregación es ineficiente y el tercero que es peligrosa por lo que antes comentaba injusta porque lo que hace es consolidar una discriminación que se llama académica pero que es social es social y bueno y además se utiliza y se vende y se potencia en ese sentido ineficiente y ineficaz pues porque es muy evidente porque la heterogeneidad da mejores resultados desde el punto de vista global y académico y luego porque el tema de la cohesión social no hay cohesión social hay guetos hay desestructuración social cuando se trabaja con centros de un tipo y de otro tipo me pongo un ejemplo si en vez de hablar de escuelas hablásemos de aviones y hubiera aviones para ricos y aviones para pobres ¿cuál creéis que serían los aviones que estadísticamente tendrían más avería más accidentes y más se vendrían abajo? haceros esa pregunta y pensar qué es lo que se puede hacer y luego además es un anacronismo como ayer poníamos en el ejemplo en la asamblea de madrid que en madrid capital la derecha ha logrado bajar el alumnado escolarizado en lo público al 42% y poníamos el ejemplo de los países europeos que están en el 80 en el 90% en el 97 Finlandia con los mejores resultados en fin no me extiendo con el tema de financiación laicismo y participación democrática pero sí acabar con alguna reflexión final para el debate entre nosotros sobre estrategia política y educación mirad yo sinceramente creo que en tres cosas se juega la izquierda la hegemonía en la fiscalidad en los servicios públicos y en la educación que además de ser un servicio público tiene esa componente política a la que me refería antes la importancia no sé si se la damos nosotros del todo pero otros sectores de la izquierda no se la dan yo creo que el PSOE en absoluto cuando escuchas hablar a compañeros del PSOE que hay un 35% de la concertada y que podemos hacer con ello yo lo que veo es que viven en una situación de derrota de la que deberían de salir porque nos va a todos el futuro de este país hago una pregunta ¿no crees que hay una relación de alguna manera entre el resultado de las elecciones políticas por ejemplo el 4 de mayo en Madrid y que en Madrid el 42% solo del alumnado está en la pública estamos haciendo análisis de sociólogos diciendo cómo influyen en el voto los chalets acosados las piscinas o los desarrollos urbanísticos nuevos y no analizamos la importancia que tiene la educación a la hora de ahorrar conciencias acabo con lo siguiente mirar hay tres elementos de contexto las aulas no han notado el profesorado no ha notado la Ronloé no la ha notado y no parece que vaya a notar gran cosa dos la derecha blinda su modelo de manera clara como pasa con el caso de Madrid y Arán en otras comunidades y luego hay una perspectiva electoral que a lo mejor yo me equivoco pero que está muy próxima de aquí a un año o poco más estamos en elecciones dependerá cómo vayan las encuestas pero si el gobierno o gente que convocada al final es Pedro Sánchez ve que las encuestas no van muy mal yo que él convocaría en febrero de 2023 en vez de después de las elecciones autonómicas de mayo de Madrid y por eso creo que sería urgente y como unidas podemos deberíamos de presionar en el gobierno apuntar estas seis pequeñas cosas una el gobierno tiene que recurrir al tribunal constitucional cualquier elemento que colisione con la ONLOE por aquellas leyes autonómicas que la derecha apruebe como el caso de Madrid Andalucía Murcia etcétera etcétera dos deberían con audacia tomarse medidas legales medidas legales tipo reales decreto ley para reducir la jornada laboral y que lo vean y lo note el profesorado para rebajar las ratios que es una pieza fundamental en la calidad educativa y una vacuna contra el fracaso escolar y por ejemplo con el tema de control de las cuotas ilegales que cobran los concertados tercera en las comunidades autónomas donde gobierna un bloque progresista se debería dar ejemplo un poco como decía Rosa con el tema de sanidad en la comunidad valenciana se debería dar ejemplo potenciando en fin fortaleciendo a la pública recuperando terreno y hay unas cuantas comunidades majas estoy pensando en Rioja donde incluso conozco al consejero que es amigo y una excelente persona y muy competente se debería de reforzar la financiación en los presupuestos en cuarto lugar en quinto lugar debería lanzarse una ofensiva potente en defensa de la educación pública no tiene por qué estar diciendo un día si otro no la ministra que la concertada es fundamental deberá haber una especie de estados generales donde se convoque a toda la comunidad educativa a los sindicatos a las AMPAs a los ámbitos académicos los partidos políticos progresistas unos estados generales en defensa de la educación pública y por último yo creo que Unidas Podemos debería de coger este tema por lo menos con la misma fuerza con la que ha cogido el tema de la vivienda A continuación Javier Sánchez Serna es licenciado en filosofía y máster en sociología aplicada ha sido profesor de educación secundaria y actualmente es diputado por Murcia en el Congreso de los Diputados desde 2015 por Unidas Podemos Javier está en la Comisión de Educación del Congreso y la pregunta que yo pongo aquí ¿la LOMLOE realmente aporta soluciones? ¿refuerza el servicio público? Muchas gracias ¿se escucha? ¿sí? vale pues decía que he apuntado a la cuestión a la que intentaré dar alguna respuesta o alguna tentativa de respuesta pero por empezar por el principio pues dar las buenas tardes a todos los que nos acompañáis también agradecer a la organización de esta universidad de otoño a toda la gente que está detrás que la hace posible que hace posible al fin y al cabo pues una oportunidad para que la militancia los amigos de una fuerza política como Podemos que está en el gobierno del país pues pueda parar pueda pensar y pueda debatir y sobre todo pueda aprender de tantos compañeros y compañeras que nos que nos acompañan y por eso para mí pues también tengo que decirlo es un honor compartir mesa con una compañera como Rosa que es compañera en el Congreso con compañeros de luchas como Agustín o con profesionales de la talla de Sánchez Baile o Violeta en esta mesa nos toca debatir sobre servicios públicos y además sobre la vigencia de los servicios públicos en este siglo pero en este siglo concretado como una época convulsa de ofensiva mercantilista contra lo que en su día el sociólogo Norbert Elías llamó la civilización de lo público eso es lo que está en cuestión y eso es lo que desde hace 40 o 50 años de ofensiva neoliberal se quiere desmantelar y por tanto hoy habría que empezar esta charla reivindicando pues esa civilización de lo público y esa importancia de lo público lo decíamos hace poco en un debate que teníamos en la comisión de ciencia cuando llega una pandemia o cuando un volcán entra en erupción como ha pasado en la isla de la palma pues al final son los servicios públicos los que nos protegen en lo público lo que vela en última instancia por el interés general y es el Estado el que proporciona un horizonte de seguridad para el conjunto de la sociedad por eso quienes defienden día a día en el Congreso las ideas tales como el Estado mínimo que en su día preconizó Nozick o ya directamente defienden bueno pues defraudar impuestos ¿no? creando empresas pantalla en Malta como algún conocido empresario pues hay que decir que eso no es el ejercicio de la libertad no tiene nada que ver con la libertad sino que eso tiene que ver más bien con negar o con cercenar la libertad de la mayoría de una mayoría social que cuando como hemos dicho cuando viene una pandemia cuando hay un problema serio como la erupción de un volcán pues solo pueden contar con el Estado solo pueden contar con los servicios públicos por tanto quería dejar constancia de esa defensa de la civilización de lo público pero yo en mi intervención como ha dicho Rosa me centraré en un ámbito de lo público como es el de la educación me centraré en ello porque profesionalmente es lo que me toca yo soy un profe interino de filosofía que eventualmente se dedica a esto de la cosa pública pero que antes o después volveremos a las aulas y además porque estos últimos años desde que entramos al Congreso en 2015 pues he formado parte de la Comisión de Educación en las dos primeras legislaturas como portavoz de educación haciendo bueno pues teniendo que gestionar todo lo que fue aquella farsa del pacto por la educación imposible como decía Agustín con estas derechas y en estas últimas legislaturas ya con Joan Mena como portavoz de adjunto pues también hemos tenido que afrontar los retos de derogar lo que era el Real Decreto 14-2012 de los recortes la LON-LOE y ahora pues enfrascados en la ley de FP así que creo que Agustín ha fijado bien un marco general de cuál es la función social pero también política e ideológica de la educación y yo intentaré hacer más pues un un balance un balance de lo que ha sido esta experiencia institucional y cuáles son los retos que hemos afrontado y si eventualmente hemos podido solucionar algunos bueno como todos sabéis como ya ha apuntado Agustín la educación pública junto a la sanidad y a los servicios sociales pues fue una de las grandes danificadas de las políticas austericidas de la década pasada de lo que se ha llamado por mucha gente como la década perdida estamos hablando de que desde el año 2010 que es el año que empiezan las recetas austericidas el presupuesto educativo se llegó a contraer hasta 7.000 millones de euros lo que nos situó en unos niveles de inversión que estaban más próximos a los de principios de los 80 que a los de a los previos de la de la crisis estamos hablando de que los últimos años del gobierno Rajoy la inversión en educación era de un 3,7% de inversión frente a el 5,6% que es la media de los países de la OCDE por no hablar de países nórdicos como Finlandia o Suecia que siempre se ponen como modelo como ejemplo de educación que vienen invirtiendo una media de un 7% en este contexto de contracción del gasto público y de recorte en la educación y sobre todo un recorte muy concentrado en la educación pública la ONCE es decir la contrarreforma educativa que lanzó el gobierno de Mariano Rajoy pues vino también a establecer las bases de un proyecto profundamente elitista y segregador con lo cual por una parte contraían el gasto en la educación pero por otra también ponían las bases legales para una transformación del sistema educativo creo que fue una contrarreforma que venía de montar cualquier principio de igualdad en el ámbito educativo el objetivo era digamos acabar con ese principio de igualdad en el sistema educativo ponía a unos centros a competir con otros y recordamos planteaba establecer rankings entre centros centros públicos que tenían que competir entre ellos centros públicos con los concertados los concertados con los con los privados establecía itinerarios tempranos también para separar y segregar a los chavales a edades como los los 13 años rompía ese currículum común que tenía que dar también base a esa igualdad y además establecía nuevas barreras al alumnado con lo que eran las revalidas la 11 del señor Ber representaba o así me lo parece a mí el último paso o la colonización final de una actividad como es la educación por parte de la lógica del mercado creo que la comunidad educativa fue muy consciente de que este era el objetivo y así ocurrió que la contrarreforma educativa del Partido Popular ha sido la ley de educación más contestada por la comunidad educativa estamos hablando de que fue una ley que fue respondida con hasta 17 huelgas educativas con un gran seguimiento huelgas educativas lo tengo que decir hoy aquí que fueron absolutamente pacíficas como absolutamente pacífica fue la actuación de nuestro diputado Alberto Rodríguez en ella aunque un tribunal lo haya condenado injustamente en este este escenario es el que teníamos hace hace un lustro y con el que Podemos y después Unidas Podemos se encuentra cuando llega al Congreso y de ahí que las prioridades del grupo parlamentario cuando entra al Congreso y en estas legislaturas haya sido siempre por una parte la primera prioridad era derogar la ONCE porque también era la prioridad de la comunidad educativa y así nos lo exigía y por otra revertir los recortes del Partido Popular es decir recuperar esos 7.000 millones de euros que se habían perdido para la educación son prioridades que se recogieron yo creo que en gran parte en el programa del acuerdo de coalición y que la nueva dirección de Estado que vino aparejada a ese gobierno de coalición pues en parte se ha manifestado en la derogación del real decreto como decía antes 14 barra 2012 que concentraba gran parte de los recortes del Partido Popular en cuanto a subida de ratios subida de las horas para el profesorado dificultad para acceder más a las becas y sobre todo se ha manifestado también en la aprobación de una nueva ley de educación la LOMLOE que era sobre lo que pues me interpelaba mi compañera mi compañera Rosa bueno yo empezaría diciendo que la LOMLOE era la condición de posibilidad de derogar la ley del Partido Popular la ley de BERT pero que sin embargo no ha sido solamente una derogación no ha sido solamente quitar lo que había sino que ha permitido algunos avances que permiten corregir el rumbo neoliberal que habían tomado las reformas educativas desde hace tres décadas nosotros estuvimos negociando yo estuve negociando junto con Joan Mena esta ley en el ministerio y somos muy conscientes de los límites somos muy conscientes de todo lo que quedó fuera pero creo que hay que reconocer que hay una serie de avances en esa ley que no habían entrado antes en ninguna otra legislación anterior por ejemplo nunca una ley de educación en este país había señalado que el eje vertebrador del sistema educativo pues era la educación pública y nunca una ley de educación había mandatado a las administraciones públicas a que tenía que garantizar las suficientes plazas en la educación pública y si bien no es una ley que haya disminuido o que busque disminuir el peso total o las proporciones entre la red pública y la red concertada que más o menos están en dos tercios la pública y un tercio la concertada sí que era una ley que se planteaba y así lo pidió Unidas Podemos en esas negociaciones una serie de regulaciones para la concertada sobre todo a la hora de la escolarización del alumnado en la línea sobre todo de evitar la segregación del alumnado por motivos sociales por motivos económicos por motivos étnicos que también sucede incluso por motivos de sexo porque como todos sabemos pues hay conciertos con centros privados que segregan por sexo en concreto pues centros de órdenes tan conservadoras como el Opus Dei de hecho se ponían una serie de requisitos por ejemplo la escolarización en distrito único y se decía que la concertada que no cumpliera esos requisitos se le podría retirar el concierto eso está digamos negro sobre blanco en la ley era también una ley que en una de sus disposiciones adicionales se hablaba de la universalización de la etapa educativa 0-3 pero además no una universalización por las vías habituales de los conciertos o del cheque escolar como se estaba haciendo en muchas administraciones autonómicas sino que hablaba efectivamente de una de desarrollar todo un ciclo público de educación 0-3 por tanto diría que la LON-LOE con todas sus limitaciones no es solo una vuelta a la LON-LOE a la ley socialista del año 2006 sino que hay elementos que son claramente progresivos y que como podéis imaginar fueron peleados y fueron discutidos por Unidas Podemos en esas negociaciones y tenemos y ahora tenemos que ver el paso de la sí sí pues vaya no he empezado decía que tenemos la ley y luego tenemos que ver la realidad ¿no? que ha cambiado esa ley y ahí yo sería mucho más crítico por una parte tenemos a las comunidades del Partido Popular en pleno desacato contra la ley de educación es decir que se niegan a cumplir todo lo que tiene que ver con la expansión de la educación pública con las limitaciones a la concertada y que directamente hablan de seguir por ejemplo financiando los centros que segregan a niños y a niñas y ahí pues yo por acortar porque no pensaba que llevaba tanto tiempo hablando pues creo que no se debería permitir por parte del Ministerio de Educación una situación así lo digo claramente una cosa es el marco competencial y la batalla política y otra cosa es desobedecer claramente la ley de educación una ley de educación que vota la mayoría del Congreso de los diputados frente a comunidades que no garantizan plazas suficientes en la educación pública o que no ponen límites o que permiten por ejemplo que la concertada siga cobrando cuotas ¿qué hacemos? bueno pues habría que hacer una reflexión tenemos el marco legal ya me pueden decir que el marco legal quizá no sea suficiente para obligarlas bueno pues quizá haya que introducir necesidades pero desde luego inhibirnos en que se cumpla esta ley e inhibirnos en que haya avances en la educación pública pues no puede ser una opción lo comentaba Agustín el Partido Popular y Vox nunca se inhibirían en algo así la derecha y la extrema derecha han elegido la educación como un campo de batalla fundamental porque saben que la educación y esta es la clave tiene efectos sociales porque la debilidad de la educación pública o la extensión de una educación privada concertada en el 80% en manos de la iglesia católica pues tiene efectos sociales pero también políticos e ideológicos lo decía Agustín no tiene nada que ver las victorias aplastantes de la derecha en Madrid o en mi comunidad autónoma en la región de Murcia con que más de la mitad del alumnado esté matriculado en la concertada con una determinada línea ideológica muy clara donde ahí sí se adoctrina bueno pues claro que tiene que ver por tanto yo creo que ahí este gobierno tiene que ser más valiente tiene que reconocer como decía Agustín que es un adelanto el balance final y es que en los centros se está anotando muy poco esta nueva ley hay un marco legislativo que ahora nos permitiría ir mucho más lejos pero para eso tiene que haber mayor valentía para bueno pues hacer cumplir la ley al final es lo que estamos diciendo esto va de que cuando uno tiene las mayorías puede hacer legislaciones más progresivas pero no sirve de nada si hay administraciones en desacato y no se cumple la ley para estas comunidades y acabo ya acabo ya Rosa también me quería referir no sé si habrá la posibilidad en un segundo turno tenemos un debe también fundamental con el profesorado la pandemia nos ha enseñado que tienen un papel central y que era posible bajar la ratio por aula y mejorar los procesos educativos y su calidad con más recursos los bajamos en la pandemia y ahora no puede ser tampoco que permitamos que se eche o se expulse a todos esos refuerzos COVID y por tanto ahí vamos a presentar dentro de poco una PNL que estamos negociando también con el socio de gobierno para poder bajar las ratios es otro de los compromisos que tenemos y en los que vamos a empujar como decía Agustín nos queda todo un debate pendiente que espero poder tener en el segundo turno sobre la necesidad de modernizar la escuela pública no ir simplemente a intentar poner tirita donde nos va golpeando el mercado sino repensar lo que significa la escuela pública para qué tipo de ciudadanía para qué tipo de sociedad en definitiva definir una escuela republicana para el siglo XXI Si os parece bien podríamos ir recogiendo si tenéis preguntas ya hechas ahora recogerán las tarjetas un segundito y enseguida es que así las voy mirando y finalmente doña Violeta Sigocruz es abogada y activista de derechos humanos y actualmente directora general de la infancia y adolescencia es responsable de áreas de estudio sobre derechos de la infancia de género e interseccionalidad en diferentes organizaciones como Save the Children o la Federación Estatal LGTB y nos va a hablar de dependencia Muchas gracias Rosa ¿Se me oye? Sí Muchas gracias por la invitación por la posibilidad de estar aquí por la oportunidad de escucharos antes de yo intervenir y quizá voy a aprovechar el tiempo voy a quizá cortar un poco mi intervención para que dé tiempo también a que podamos debatir y luego bueno en el segundo turno amplío retomo las ideas que hayan quedado en el aire Yo reconozco que cuando venía pensando en la posibilidad de compartir con vosotras y con vosotros pues algunas de las reflexiones que a mí me surgen desde la posición que ahora ocupo dentro del gobierno dentro del Ministerio de Derechos Sociales ya generalmente 30 como directora general de Derechos de la Infancia pero viniendo de una trayectoria de activista de derechos humanos y de lucha contra las discriminaciones y las violaciones de derechos humanos de los colectivos que normalmente en las declaraciones y en los tratados se nombran como los colectivos vulnerables pues me parecía importante aprovechar la oportunidad para compartiros algunas reflexiones que tienen que ver efectivamente con la dependencia pero que sobre todo a mi juicio tienen que ver bueno pues con los retos de los servicios públicos con las personas más vulnerables con los colectivos más vulnerables con esos grupos sociales ¿no? pues que en muchas ocasiones nutren las listas de dependencia pero que van más allá hace pocos días la Fundación Fuesa sacó hace pocos días creo que un par de días sacó un informe dentro de sus análisis y perspectivas que venía titulado por la sociedad y expulsada ¿no? para mí el reto de los servicios públicos del siglo XXI es precisamente esta sociedad expulsada o más bien diría la sociedad que expulsamos ¿no? yo creo que es importante hacer una reflexión ¿no? y hablábamos de la privatización que sin duda expulsa esta sociedad a la que se refiere el informe Fuesa y tantos otros informes y tantos otros datos que nos inquietan nos preocupan y que bien conocemos pero también a mí me parece importante ¿no? ampliar posiblemente el foco en qué quiere conseguir muchas veces la privatización y hasta qué punto en ocasiones tenemos que hacer también una reflexión que trascienda ¿no? que incorpore todo lo que estamos analizando sin duda pero que nos lleve también a ubicarnos en el centro de esa asunción ¿no? de que tenemos que integrar o que tenemos que abrazar a esa sociedad que expulsamos con las privatizaciones yo entiendo así a muy grandes rasgos y disculpadme porque no es un tema de mi especialización creo que lo que se quiere garantizar es el privilegio por encima del derecho ¿no? tú tienes una cuantía económica y pagas el privilegio de ser atendido el primero de tener una operación de tener una atención individualizada de tener un pediatra de tener una residencia ¿no? pues lo que son lo que entendemos que son servicios públicos que no deberían de ser monetarizados bueno pues la privatización garantiza a los privilegiados que pueden acceder a lo que entendemos que son derechos humanos ¿no? y para mí es importante esta reflexión porque creo que tenemos que hablar también cuando hablamos de servicios públicos de privilegios ¿no? de cómo bueno pues esa ciudad de civilización de lo público que mencionabas Jevier en realidad tiene que tiene que luchar porque no haya ciudadanías incompletas ¿no? que no haya personas que no haya grupos sociales a los que no se puede atender desde los servicios públicos porque no tienen el empadronamiento no tienen la tarjeta sanitaria no tienen el contrato de trabajo no tienen el acceso a los recursos tecnológicos suficientes ¿no? para poder pedir un ingreso mínimo vital etcétera ¿no? con lo cual yo me gustaría abrir como una brecha en toda esta conversación también que es bueno pues lo importante que tenemos que la importancia que tenemos que abordar cuando hablamos de servicios públicos de que sean servicios públicos en las que no hagamos no repliquemos indirectamente también bueno pues esas ofensivas neoliberales que al fin y al cabo expulsan ¿no? a determinados grupos sociales y que al final terminan trasladando un mensaje a las personas que necesitan acudir a los servicios públicos o que o no desde la necesidad sino desde la oportunidad ¿no? yo considero que los museos son servicios públicos creo que la cultura es un servicio público y acudimos a la cultura no por necesidad sino porque es una oportunidad es una posibilidad es un escenario de aprendizaje ¿no? yo entiendo que los servicios públicos salvan vidas en esto estoy completamente de acuerdo creo que la emergencia sanitaria nos lo ha reflejado clarísimamente ¿no? pero también mi reflexión es que los servicios públicos y lo público no tanto en el ámbito sanitario en esta ocasión que también con la emergencia sanitaria hemos comprobado que han colapsado ¿no? en algunos momentos y que han necesitado de las redes vecinales para poder llegar a lugares donde los servicios públicos porque los servicios sociales estaban cerrados o porque los accesos eran imposibles en el sepe o porque la atención telefónica no daba de sí etcétera vosotros y vosotras sabéis muchísimo mejor a qué me estoy refiriendo ¿no? pero los servicios públicos han colapsado también ¿no? y al final ha tenido que incorporarse la oportunidad o la posibilidad o la necesidad de que sean las redes vecinales ¿no? eso tiene mucho que ver con lo que hemos estado abordando obviamente con anterioridad pero creo que es importante también esta reflexión porque la solidaridad también es un servicio público ¿no? yo creo que hay que reivindicar la solidaridad como un servicio público ¿no? la buena vecindad lo comunitario el tipo de ciudades el tipo de barrios que queremos construir ¿no? y aquí a mi juicio nos enfrentamos también a dicotomías y a paradojas en las que nos podemos encontrar con servicios sociales con servicios públicos con servicios de atención a la dependencia con residencias con centros escolares que están dentro de lo que entendemos que son los espacios públicos y de los que nos sentimos muy orgullosas y muy orgullosos pero que necesitamos que también aborden algunos retos de esos de este siglo XXI que es el que lo público debe ser también lo comunitario ¿no? lo público tiene que ser también un lugar de apoyo de humanización ¿no? y esto bueno pues también toca muchos otros palos ¿no? que es como nuestros trabajadores públicos nuestros funcionarios nuestras funcionarias ¿no? sienten el reconocimiento y sienten también una estabilidad y como ahí también tenemos una estructura que es importante valorar ¿no? ante la emergencia sanitaria global y universal el servicio público ha cobrado sentido yo estoy completamente de acuerdo pero para mí el reto es vale pero ante las emergencias individuales cuando las emergencias no son globales no son las que aparecen en el telediario ¿no? no son las que movilizan a todas las grandes empresas farmacéuticas a conseguir una vacuna ¿no? cuando las emergencias son individuales ¿qué servicios queremos tener? ¿no? porque ese es el sentido público ¿no? el sentido público tiene que dar respuesta a las emergencias individuales a las emergencias de una familia que no puede pagar el alquiler ¿no? a la emergencia de una familia que no puede ir a una escuela a la tutoría de su hija o de su hijo porque le coincide con el horario laboral y no puede pedir permiso ¿no? a la emergencia individual de alguien que solicita asilo ¿no? y que tiene que huir de su país y que en ese sentido no se le reconoce esa posibilidad o reconociéndose la solicitud luego va a una atención sanitaria y no consigue la tarjeta sanitaria porque alguien dice que esa tarjeta sanitaria no vale o porque nos encontramos ante la posibilidad de que renovar la solicitud de asilo tarda tanto se bloquea la burocracia de tal manera que no puedes acceder a la tarjeta sanitaria porque el sistema no reconoce esa solicitud ¿no? esas emergencias individuales son las que tenemos que dar respuesta en estos retos del siglo XXI ¿no? yo quiero hacer una reflexión sobre que las peores condiciones de vida afectan a porcentajes de población que todos y todas conocemos ¿no? y muchas veces en las estrategias de comunicación tratamos de buscar evidencias de buscar relatos en los que el conjunto de las personas ¿no? la mayor parte de la persona la mayoría de las personas podamos empatizar con ese caso con esa situación en la que está en peores condiciones de vida ¿no? pero yo creo que no podemos perder de vista también que esas peores condiciones de vida afectan en intensidad a quienes acumulan multitud de dificultades dice Caritas y fue esa multitud de dificultades de integración a mí me parece mejor hablar desde un enfoque de derechos humanos de que son personas que acumulan multitud de discriminaciones multitud de vulneración de derechos multitud de situaciones de rechazo de marginalidad en las que de repente esa ciudadanía incompleta cobra sentido ¿no? si eres una persona migrante si eres una persona trans si eres una persona con dificultades de movilidad si eres una persona con una discapacidad orgánica una discapacidad intelectual o una discapacidad psíquica ¿no? si eres mujer ¿no? de repente nos encontramos que en la intersección en la integración en cómo atraviesan todas esas supuestas dificultades que en realidad son discriminaciones fruto de la desigualdad y fruto de una mirada neoliberal estas personas se encuentran atrapadas en una ciudadanía incompleta que les impide acceder en muchas ocasiones a las prestaciones a las ayudas a los contratos a las posibilidades de incorporarse a esa ciudadanía completa que te va a permitir de alguna manera empezar a salir de la pobreza crónica ¿no? que tanto nos preocupa en este momento a mí me parece que los servicios públicos hay que abordarlos estos retos desde la lógica de los derechos humanos quienes estamos enamoradas de los derechos humanos sabiendo también en todas las sombras que tienen todas las instituciones todos los instrumentos y todas las herramientas normativas nos gusta hablar de las tres generaciones de derechos humanos la primera generación de derechos humanos se centraba mucho en lo que eran los derechos más civiles los derechos de las libertades la posibilidad de votar todos los conocemos la segunda generación se centra mucho en los derechos sociales económicos y culturales que son fundamentales pero la tercera generación y creo que esta es en la que tenemos un gran reto es la generación del bien común de aquellos espacios que tienen que ver con el bien de la humanidad que tienen que ver con aquellos recursos tanto de la naturaleza como de los servicios públicos como de la información como de las nuevas tecnologías a las que tiene que tener derecho a acceder todo el mundo la universalidad y además nos encontramos que cuando estos derechos de la tercera generación los queremos conquistar sin tener en cuenta los derechos de primera y segunda generación se producen enormes brechas sociales la brecha digital no es una brecha casual podemos decir podemos hablar de la importancia del acceso a internet podemos hablar de la importancia de que haya un mundo digital de las competencias digitales pero luego a la hora de materializar todas esas competencias digitales a la hora de romper esa brecha digital nos vamos a encontrar con una brecha social fundamental y nos vamos a encontrar también con una brecha de ciudadanía de rupturas de lazos de ciudadanía fundamental quien no tiene posibilidad de tener un contrato o tener la electricidad o poder tener acceso a una fuente de luz va a ser muy difícil que tenga una conexión a internet o sea eso lo unimos que las ciudades no se estructuran de una forma en la que haya bibliotecas centros culturales donde esa accesibilidad se garantice en lo cotidiano y en el barrio sino que está privatizado y por tanto tiene que ser a través de una remuneración pues se va produciendo y se va reproduciendo una situación de exclusión relevante para mí esto tiene también una conexión y hablamos mucho últimamente de todo el tema de los problemas de salud mental del desgaste emocional que ha dejado la pandemia a mí me parece que la pandemia lo que ha puesto es al descubierto carencias que ya teníamos y las ha cronificado y las ha agravado muchísimo y se habla mucho de salud mental a mí me gustaría hablar también no solo de salud mental sino que cuando estamos abordando todos estos temas hablemos del bienestar del bienestar emocional que tanta relación tiene con el bienestar material y en el fondo cuando se está hablando de los problemas de salud mental de la depresión de la ansiedad del aumento por ejemplo de los índices de suicidio entre la población más joven de los índices no de los intentos de suicidio entre la población más joven que son datos espetuznantes que nos ofrecen las asociaciones de pediatría las urgencias médicas tenemos que hablar más bien de que hay una crisis en el bienestar existencial provocada por todo lo demás y que ahí es donde encuentran precisamente refugio los populismos la extrema derecha donde de repente en esa ruptura con el bienestar existencial en esa situación de desánimo que se produce en esa situación de estrés que se produce individualmente en cada una de las personas es donde encuentran refugio donde buscan refugio en las ideologías donde lo simplifican todo y al final se encuentran culpables sencillos culpables directos de problemas mucho más complejos que sabemos que tienen análisis mucho menos simplistas que lo que nos ofrecen con lo cual para mí ante esta crisis que estamos viviendo que tiene que ver con el bienestar material que tiene que ver con el bienestar emocional que tiene que ver con el bienestar existencial los servicios públicos tienen el gran reto de ser el lugar el lugar refugio también de la gente el servicio público como lugar refugio en el que una persona encuentra salud pero también encuentra no solamente la atención médica a un problema de salud sino que encontramos también la prevención a un problema de salud yo quiero desde aquí lanzar o romper una lanza por la pediatría apenas hay pediatras en la atención primaria el pediatra la pediatra es una función médica fundamental que puede prever multitud de enfermedades que además hace un seguimiento a las familias que permite encontrar ese sentido vital que permite también encontrar respuestas a dudas que tienen las madres que tienen los padres pero en cambio los pediatras nadie se acuerda mucho de los pediatras y es una función vital quien quiera un pediatra pues que se lo pague entonces yo creo que tenemos que pensar también en los servicios públicos desde esa parte del buen trate o de la prevención pero desde el lugar refugio desde el lugar en el que las personas que tienen una emergencia individual o que pueden llegar a tenerla encuentren un refugio y un sentido vital me parece importante esta reflexión porque al final todos esos falsos refugios empiezan a intervenir la privatización se aprovecha claramente de esos falsos refugios y desde ahí nos encontramos que al final solamente puede acceder a determinados bienes personas que no solamente están dentro de lo que se contempla como la ciudadanía sino que además tienen un poder adquisitivo concreto y muy relevante y por último por no liarme mucho sí que quiero hacer un llamamiento a la importancia de que cuando abordamos los retos de los servicios públicos del siglo XXI especialmente entre los colectivos más vulnerables entre quienes forman parte de esa ciudadanía incompleta quienes forman parte de esa sociedad que expulsamos quienes forman parte de alguna manera de ese grupo que depende directamente de los servicios públicos por su situación y sus condiciones de vida no perdamos la oportunidad de incorporar la perspectiva de infancia no perdamos la oportunidad de incorporar la perspectiva de género la perspectiva interseccional en todas en todas estas realidades porque de esta manera podremos también darnos cuenta que es necesario en ese lugar refugio que tienen que representar los servicios públicos para tanta gente desde la parte preventiva desde la parte de la atención desde la parte de la respuesta pero también desde la parte de ofrecer un potencial de desarrollo y de crecimiento y de bienestar pues nos pues nos daremos cuenta que ahí comprenderemos por ejemplo como los museos es importante que si los miramos desde una perspectiva de infancia y es un espacio de cultura fundamental es un espacio de aprendizaje fundamental de sensibilidad fundamental necesitamos incorporar también esa mirada de infancia en espacios que están construidos desde los adultos y si nos fuéramos a la perspectiva de género pasaría lo mismo y si nos fuéramos a la perspectiva en la que incorporamos a las personas con discapacidad etcétera es importante desde ahí que los servicios públicos que pensemos que soñemos que reivindiquemos no se olviden de toda esta parte que tiene que ver con la ciudadana incompleta que tiene que acceder también a estos espacios a estos lugares a estos servicios y a estos recursos y por concluir yo sí que creo que es importante mencionar en toda esta ofensiva que es una ofensiva neoliberal pero que es una ofensiva también desgraciadamente patriarcal y fascista desgraciadamente este ataque a los servicios públicos resulta que tiene muchos nexos en común con todas estas ofensivas o mejor podríamos decir que tiene muchos protagonistas en común cuando nos ponemos a ver quién está protagonizando las retóricas los relatos los mensajes clave de estas ideologías de estas doctrinas de estas ofensivas que atacan los derechos humanos porque para mí están atacándolo directamente los derechos humanos y a las personas que defendemos los derechos humanos y a quienes necesitan de la concepción de los derechos humanos para sobrevivir nos encontramos que hay muchos protagonistas en común y que hay muchos intereses en común entonces no lo perdamos de vista porque al final todo el elemento de la privatización tiene lógicamente un negocio detrás es el negocio del fascismo es el negocio del neoliberalismo y es el negocio del patriarcado en el fondo todo eso da mucho dinero en la medida que hay desigualdad pobreza hay injusticias pues hay también un ambiente un contexto en el que hay gente que se enriquece a base de la explotación y decir que cuerpos y que vidas valen y que cuerpos y que vidas no valen muchas gracias empezamos con las preguntas he pensado repartirlas yo os adjudicaros las preguntas aunque esta la podría contestar cualquiera de vosotros pero bueno pues para para Javi ¿por qué no es una política estratégica para las fuerzas del cambio progresista la calidad eficiencia productividad y prestigio de gestión de los servicios y administraciones públicas frente al sector privado que me imagino por la pregunta que se le presupone que tiene calidad eficiencia productividad y todo eso pues casi ha contestado la la pregunta rosa en el caso de la escuela pública todos los docentes todos los profesores pasan por procesos selectivos que no se dan en muchas otras redes estamos viendo que en condiciones de centros digamos en zonas sociales no especialmente conflictivas o con chicos que vienen de familias estructuradas con capital cultural capital social bueno pues el nivel de éxito de la escuela pública es superior al de la escuela concertada cuando muchas veces la derecha en el congreso utiliza este argumento torticero de la escuela concertada vale mucho menos que la educación pública y claro vale mucho menos porque no incorpora toda la diversidad que justamente la que necesita más recursos los chicos migrantes que necesitan un aula de español los chicos con diversidad funcional y además dicen que saca o consigue con menos dinero mejor resultado no eso lo que es una muestra es de la segregación la segregación social permite que la escuela concertada no tenga que asumir toda la diversidad de una sociedad y todos los alumnos con más dificultades se lo deje a la pública y la pública tenga que asumir esas dificultades cada vez con menos presupuesto por tanto yo diría que por supuesto reivindicamos una escuela de calidad que hay que seguir pensando esos procesos de calidad además en clave de modernización como terminaba mi intervención pero que es falso ese supuesto éxito y esa supuesta calidad de la mayoría de la escuela privada concertada la siguiente pregunta para Agustín Moreno viene porque viene dedicada a él necesidad de formación permanente del profesorado pregunta y ¿qué porcentaje de funcionarios envían a sus hijos a la escuela pública y cuál es la concertada? ¿cuál es la concertada? Que sobre el tema de la formación yo creo que es un derecho y un deber ¿se escucha? ¿se escuchaba antes? eso es que digo que es un derecho y un deber absoluto para los profesionales de la docencia ¿no? lo único que no está asegurado porque para eso hay que invertir invertir recursos hay que crear y mantener redes formativas y no se hace en todos los sitios comunidades como la de Madrid que había una red bastante potente de centros además repartido por localidades y por barrios al final lo centralizaron la pusieron a distancia y redujeron mucho el contenido de la formación al final la formación se limitaba a cursos de inglés de nuevas tecnologías en fin un currículo muy pequeño pero creo que es el gran reto lo que no podemos es estar descubriendo mediterráneos continuamente es que banderas que hoy incluso algunos de los centros más potentes y más innovadores aquí o en otros sitios ponen en marcha son proyectos educativos que los grandes pedagogos de hace 100 años ya impulsaron entonces el tema de la renovación pedagógica me parece absolutamente decisivo y ese es el gran tema el tema es cómo se consigue motivar al alumnado cómo se utilizan técnicas de participación y de horizontalidad cómo se hace que la escuela sea democrática cómo se implica a toda la comunidad educativa porque para que la democracia gane en calidad en nivel y en intensidad la escuela también tiene que serlo la escuela ayuda a transformar la sociedad y en este caso debería ser la sociedad y sus instituciones la que ayude a mejorar a la escuela pero creo que alguna pregunta sobre esto va a venir luego respecto a las medidas más urgentes entonces ese doble sentido de absoluto derecho y deber incluso yo creo que los docentes tenemos la obligación moral y profesional de formarnos aunque no nos faciliten mecanismos institucionales para ello y lo que es absurdo es que se haga solo por el tema de cobrar un sesenio una pequeña cantidad económica tiene que ser en base a la mejora de la calidad de nuestro trabajo y en base al enriquecimiento de las funciones que tenemos y nada sobre el tema de quien lleva la pública o la privada de los funcionarios no tengo ni idea no sé si ha habido algún estudio no sé si ha habido algún estudio alguna vez que haya medido pero en fin me parece que es algo para reflexionar porque sobre todo cuando se producen personas que tienen relevancia social y política pues a veces es como una pequeña puñal a trapera si te dice digo por ejemplo a la escuela pública si te dice un alto dignatario con responsabilidades en la educación llevo a mi hijo a mi hijo al colegio privado o concertado evidentemente tiene el derecho individual a hacer lo que le dé la gana pero no sé yo si fuera accionista de la empresa Volkswagen y me llegase el CEO de Volkswagen con un Mercedes a aparcar allí frente a las oficinas centrales de Volkswagen pues me planteaba si merecía la pena que siguiera al frente de la empresa para Violeta nos dice hasta en esta mesa han pasado desapercibidas las personas mayores que viven en residencias casi en su totalidad privatizadas pero sin ningún privilegio que están en situaciones poco dignas y que reciben solo una atención marginal o puntual incluso por nuestra parte totalmente de acuerdo yo creo que ahí tenemos sí totalmente y me disculpo por no haberlo mencionado expresamente sí yo creo que tenemos un reto enorme además desde la lógica a los derechos humanos no sé si hubiera un estatuto de los derechos de los derechos humanos de las personas mayores que han estado en los que están en las residencias en los centros de mayores no sé qué lectura podríamos haber hecho de algunas de las situaciones que han tenido que vivir y que han vivido ellos y sus familiares lógicamente y su gente más cercana aunque no fuera familiar yo creo que ese es uno de los riesgos hoy que estamos casi de enhorabuena porque ya hemos pasado el límite del riesgo dentro de la pandemia y parece que esto se va quedando atrás tenemos el riesgo de olvidarnos de lo que hemos pasado y de lo que han pasado precisamente las personas bueno pues más mayores y sus familias y la cantidad de gente que no está yo cuando venía para acá también venía pensando que uno de los retos de los servicios sociales del siglo XXI es hacer cuentas de los números de afectados por esta pandemia de todo el sufrimiento que deja esta pandemia en quienes han perdido y siguen perdiendo personas a consecuencia de la COVID pero de todas las pérdidas que ha habido en muchos otros planos y que son difíciles de contabilizar pero yo creo que ese es un gran reto no olvidar esto para Marciano es que espera que sume yo esto a ver la asignación finalista a las comunidades autónomas ¿cómo se puede hacer? hay que hay varias de las transferencias finalistas dice en el sentido en que se usen los fondos para las políticas públicas para los que se diseñan y no en otra cosa yo creo que eso lo he resumido así ¿cómo se puede conseguir eso? estamos en lo de siempre ¿no? queriendo hacerlo o sea que el problema los problemas generalmente es que solo se solucionan cuando existe la voluntad política de solucionarlos ¿no? ¿qué significa si lo que se pregunta que imagino que es lo que se pregunta ¿no? es ¿qué fórmula se puede utilizar? yo ya he señalado hay una que parecería bastante razonable ¿no? que es hacer un plan hacer el plan integrado de salud el que estaba comprometido el país ya digo desde 1986 establecer objetivos concretos de salud valorar económicamente el coste de conseguir esos objetivos y distribuirlo entre las comunidades autónomas hay muchas fórmulas ¿no? en el Reino Unido hace muchos años funcionaba una fórmula que era R-A-W-P que era no estaba pensada para las comunidades autónomas pero sí para los distritos y era una fórmula que introducía la financiación de esos distritos teniendo en cuenta la población la pirámide de población el nivel socioeconómico la morbilidad la mortalidad evitable o sea que hay hay muchos muchos mecanismos de hacerlo lo que pasa es que hay que querer que querer hacerlo ¿no? ¿cómo se la otra pregunta que también podría ser la pregunta que se hace es ¿cómo se pasa del modelo actual a ese modelo? bueno pues nosotros también lo hemos planteado porque eso tampoco resulta muy difícil es decir haciendo que todos los incrementos presupuestarios que se vayan a dedicar a sanidad se coloquen en esta financiación finalista con lo cual habría en realidad una financiación mixta durante un cierto periodo de tiempo o sea que las comunidades autónomas no pierdan el modelo de financiación y la financiación que ahora maneja pero que todos los aportes a mayores vayan en este sentido ¿no? estableciendo objetivos concretos que se pueden hacer vamos hay cosas que son relativamente sencillas ¿no? pongo un ejemplo ¿no? que es una cosa así pues si una comunidad autónoma sigue manteniendo el 90% de las interrupciones voluntarias del embarazo en el sector privado deja de recibir dinero y recibe dinero si en la medida en que un porcentaje cada vez mayor de esas interrupciones voluntarias del embarazo se produzca en el sistema público ¿no? ese es un ejemplo pero pueden ustedes ir a donde quieran es decir si una comunidad autónoma consigue que en atención primaria el número de personas asignadas por profesional ese promedio baje de una manera significativa en la medida que vaya bajando va recibiendo financiación y si no la baja no la recibe bueno pues esto es así de sencillo claro para eso hay que estar dispuestos a tener financiación adicional claro si el ministerio sanidad en los presupuestos de este año a pesar de lo que dicen los noticiarios ha reducido su presupuesto un 17% pues no es fácil que esto se produzca pero claro esto tiene que ver con la voluntad política y yo voy a aprovechar perdón para hacer un pequeño comentario la mayoría de las funciones que ha señalado Violeta que deberían de hacer los pediatras la debe hacer la enfermería pediátrica no los pediatras los pediatras no están ni deben de estar para regular la alimentación del niño sano ni hacer para eso debe de haber una buena enfermería pediátrica que haga estas labores yo creo que el sistema de atención primaria tiene tanto déficit de enfermería que al final se ha ido recargando sobre los profesionales médicos una serie de funciones que no les debían de ser propias y que se debería de asumir por parte de la enfermería como sucede en la mayoría de los países del mundo desarrollado lo que pasa es que aquí se ha ido creando un círculo vicioso muy negativo yo creo que eso es malo y además porque los pediatras yo soy pediatra tenemos la mala costumbre como la mayoría de los médicos de medicalizar mucho las situaciones y la atención a la población yo creo que una de las labores que hay que plantearse es desmedicalizarla no depender tanto de los médicos sino empezar a depender del colectivo profesionales de la salud y también depender menos del sistema sanitario Marciano esta y un minuto mira no debería ser también una medida para mejorar la atención primaria la desburocratización de las consultas médicas pues evidentemente pero espera dice gran parte se soluciona por teléfono no hay que criminalizar la consulta telefónica bien usada es muy útil no podemos volver a tener centros abarrotados centros de salud a ver los centros de salud son un servicio público que tienen que dar servicio a lo que demanda la ciudadanía y es así poner una barrera en la puerta del centro para que la gente no entre es un error total porque esa gente como se ha demostrado se va al aseguramiento privado eso lo tenemos que tener así de claro aparte de que por teléfono se pueden hacer algunas cosas por supuesto dar resultados solucionar algunas dudas etcétera pero es imposible explorar a un enfermo es imposible a día de hoy y entonces no se hará medicina será como ya he dicho antes otra cosa y no espera otra cosa no la burocracia la burocracia la burocracia también también se puede solucionar integrando y eso lo venimos pidiendo hace mucho tiempo mucha gente también los sindicatos integrar un modelo de unidades administrativas profesionalizadas y con conocimientos sanitarios esto por ejemplo en Portugal funciona bastante bien la unidad administrativa es no es personal no sanitario es personal sanitario que tiene una formación suficiente y que favorece muchísimas de las cosas que se pueden hacer muchísimas de las cosas no tiene ningún sentido que un médico en una historia clínica la tecle la historia clínica y se dedique a introducir en la historia clínica los resultados de la analítica de las pruebas diagnósticas de las personas eso es una pérdida de tiempo absoluta cuando eso lo puede hacer perfectamente un administrativo bien cualificado yo creo que eso sí que se debe hacer pero la tendencia del sistema es la contraria los administrativos están disminuyendo de una manera muy importante dentro del sistema sanitario tanto en primaria como en especializada y ahora para todos y cinco minutos porque tenemos que cortar ¿qué significa el marco ideológico de colaboración público-privada? ¿es cierto que lo público es más caro que lo privado? ¿quién queréis? cinco minutos para todos o para cada uno cinco minutos para todos porque nos tenemos que ir hay que abandonar la sala no, no, no no, no no, no no, no simplemente el marco de colaboración perdón el marco de colaboración público-privada creo que es una falacia que inventan los privatizadores para abrir oportunidad de negocio a lo que llama David Harvey y la acumulación por desposesión que es a lo que nos vamos a enfrentar durante todo el siglo XXI a los impulsos privatizadores para eliminar cargarse o reducir la misma expresión el estado de bienestar y los servicios públicos son infinitamente mejores las prestaciones que da un servicio público decía antes Javier escuela pública profesorado mejor seleccionado mayor calidad en los resultados grupos más heterogéneos en la segregación que establecen los otros pero es que el alumnado consigue mejoras el profesor consigue mejoras las familias pagan menos y participan democráticamente más y hay un beneficio social de cohesión tremendo que a veces no se valora y creo que permite compartir pues la visión de un estado de una nación como un espacio común no, solo quiero decir una cosa mirar hay dos modelos políticos un modelo político de mayor estabilidad donde se pactan leyes que tienen su duración en el tiempo que incluso hay gobiernos de coalición entre conservadores y progresistas y otro modelo político como el nuestro que es bastante conflictivo por muchas cosas y por nuestra historia a medio plazo anterior y más reciente donde cuando llega un gobierno deroga lo anterior en materia de legislación en Valencia el domingo anunció Casado que va a derogar todo lo derogable entonces me parece que es un mal negocio para la izquierda que cuando gobierna la derecha baja dos escalones los derechos y libertades y cuando gobierna la izquierda la fuerza progresista subimos un escalón al final cada vez vamos quedando más abajo ¿por qué digo esto? porque yo creo que estamos no sé si se ha entendido lo que quería decir al principio no estamos para pequeñas mediditas y estar en velocidad de crucero a ver si hay suerte y se mantienen los resultados si en septiembre del año 2022 el profesorado no nota que no se le ha abandonado no nota medidas concretas de mejora en materia de ratio en materia de jornada o en materia de actuación por ejemplo sobre los conciertos y las cuotas ilegales pues sinceramente no sé qué va a pasar en las elecciones en las elecciones generales hay que lanzar claramente ese mensaje tomar medidas con audacia que no es una PNL que son medidas que entren en vigor y oye que derogue quien venga detrás y que se que dé marcha atrás a los avances y mejoras que asuman los colectivos que se movilicen contra ello etcétera etcétera pero creo que ese es un elemento fundamental para dar pequeños pasos que consoliden una estrategia de transformación más a largo plazo en el siglo XXI a ver yo creo que en el sistema sanitario ahora mismo hay muchísimas pruebas de que lo la gestión privada la provisión privada aumenta los costes entre 5 y 8 veces respecto al sistema público y eso es incontrovertible porque hay datos que están además casi todos ellos publicados y que son accesibles ¿no? o sea que esto en realidad lo que estamos hablando es de dinero público para favorecer negocios privados beneficios privados y bueno no hay otra historia sí yo aquí diría claramente que los derechos sociales son derechos de ciudadanía y solo pueden ser garantizados por los servicios públicos cuando las cosas se ponen feas al final quien lo garantiza son los servicios públicos con todo diría que en esta expresión de colaboración público-privada que está a la orden del día en todos los debates que tenemos en las instituciones y los estáis viendo en los medios de comunicación con los fondos europeos pues hay también una disputa política e ideológica por definir qué es esa colaboración público-privada hasta ahora esa colaboración ha sido la transferencia masiva de dinero público a las empresas y es un poco el diseño que tienen los fondos europeos no nos engañemos esos 70.000 millones pues han ido muy diseñados hacia la bueno pues el sector privado esperando que ese sector privado vaya a innovar de por sí bueno pues yo soy un poco escéptico a ese respecto ahora bien puede haber otro tipo de colaboración público-privada que valdría la pena explorar la economista Mariana Mazzucato sabéis que habla tiene ha sacado hace poco su último libro que sobre que lo llama el plan el plan económico de cómo en los años 70 por ejemplo Estados Unidos la Unión Soviética cuando tenían que hacer grandes proyectos por ejemplo que el hombre llegara a la luna o misiones espaciales ponían una cantidad de dinero también en la empresa privada pero era el estado el que marcaba una lógica unos ritmos y unos objetivos esa colaboración público-privada podría ser virtuosa siempre como digo que atendiera a un interés a un interés general que atendiera a un plan de desarrollo que se marca democráticamente y no por parte de los sectores privados y creo que es otro aspecto a explorar dejando claro eso sí que los servicios públicos se tienen siempre que garantizar los derechos sociales por los servicios públicos yo creo que en eso estamos todos de acuerdo y que lo otro es otra esfera en la que va a haber competencia entre un sector que no quiere ningún tipo de límites y yo creo que un sector público que tiene que tener un rol protagónico y que tenemos que ir hacia un estado pues mucho más estratega y mucho más innovador como están haciendo otros países que nos llevan mucha distancia Violeta un minuto y medio nada yo simplemente una reflexión que pensemos también en cuanto a cercanía los servicios toda la razón no una reflexión solamente que pensemos en cuanto a la cercanía los servicios privados cerca de quién están y los servicios públicos cerca de quién están yo creo que esto simplemente esa mirada gráfica o ese escenario nos dice muy claramente donde está el interés entonces yo creo que los servicios públicos la cercanía está clara y los servicios privados están pues fuera y son inaccesibles esto es importante pues gracias a todos por haber asistido gracias por las preguntas gracias a los ponentes y que todo se haga bien aplausos